Y seguimos con el mismo estilo de siempre Pero más arremangado La de Arturo Camarillo La consentida Cuando se tire como te quise Otra vez cierra la herida que me abriste Como llamarte y al recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es presionera aunque yo no La guerra está en proceso ¿Quién ganará? La cita es este viernes Y ya sabes Ellas no cover antes de las 11 Cumpleañeros Venida de tres cuartos elegir La guerra está en proceso